Presidente, y una segunda pregunta. Esta semana se dio a conocer que se presentaron denuncias en contra del líder petrolero Romero de Shams y horas después un juez le otorga una suspensión para evitar una orden de aprehensión y después también se dio a conocer en esta semana que también una orden de aprehensión contra la mamá de Emilio Lozoya y también una suspensión para evitar una orden de aprehensión. ¿De qué serviría entonces estar presentando tantas denuncias para castigar en este caso actos de corrupción, como usted lo ha mencionado a lo largo de todos estos meses, si al final entonces un juez va a detener el proceso y entonces no se va a poder cerrar este círculo? Bueno, hay que también aclarar que pueden haber suspensiones provisionales, pero eso no significa que va a haber impunidad, son juicios, son procedimientos que hay que acatarlos. Tenemos que ser respetuosos de la legalidad y del derecho de amparo, o sea, pero sin quedarnos callados. O sea, que también antes se podía dar un amparo, otorgar un amparo y nadie lo sabía. Ahora no, ahora bueno, ustedes lo están planteando y aquí vamos a estarle dando seguimiento a todos estos asuntos. Es la Procuraduría, bueno, la Fiscalía está haciendo lo propio. O sea, es un juicio, no hay nada definitivo que se va a continuar. Pero, miren, yo no me preocupo porque va a estar muy difícil que por corrupción, por influyentismo, se deje de castigar a un delincuente. Va a ser muy difícil para los jueces, para las autoridades. Ya no se acepta nada, es cosa nada más, eso sí, de todos estar pendientes y todos ayudar. O sea, y que no se ofenda a nadie, el pueblo tiene todo el derecho de pedir cuentas a las autoridades. O sea, el pueblo tiene el derecho de pedir transparencia, tenernos a todos los servidores públicos, para decirlo de manera coloquial, que haya escrutinio público de la actuación de todos los servidores públicos. Lo importante es que ya no hay un ambiente de protección de apotentados, se acaba el influyentismo. Y yo creo que ha quedado demostrado de que ya no hay influyentismo de nadie. Entonces, también no olvidemos que es un proceso de transición, de cambio, lleva tiempo, hay resistencias. Hay quienes no quieren entender. Les he mandado ya telegramas avisándoles que ya cambió la realidad y no se dan por enterados. También se los ha enviado, digamos, a alcaldes municipales emanados de Morena o de la coalición… A todos, a todos. Y gobernadores y, desde luego, el presidente de la República y los servidores públicos, todos tenemos que portarnos bien. Ya cambió esto.